Hola y bienvenidos de nuevo a nuestra serie de vídeos mi curso de costura. Aquí obtendrás tus primeros conocimientos básicos y aprenderás paso a paso a adentrarte en el mundo de la costura. Es muy fácil. En este capítulo coseremos tu primer vestido. Aprenderás qué son las vistas y cómo coserlas al escote del vestido. Basándote en este patrón podrás confeccionar muchos otros trabajos más. Dependiendo del tejido podrás llevar y combinar el vestido para muchas ocasiones diferentes. Vamos a coser nuestro proyecto con la máquina Vernet B35 porque es estupenda para tus primeras creaciones. Para el vestido utilizaremos una tela de muselina de suave caída de C. Pauli. También necesitarás hilo de coser de color a juego, un trozo de entretela, jaboncillo sastre, agujas de máquina de coser, una regla triangular, cinta métrica, alfileres, tijeras de sastre, tijeras para cortar hilos, tijeras para papel, ruedecilla dentada, papel de calco, un lápiz, un metro y una plancha. En primer lugar averigua cuál es tu talla. Para el vestido necesitas el contorno del pecho, de la cintura y de la cadera. Puedes ver cómo tomar las medidas en la página 12. Aquí también anotarás tus medidas en la tabla de tallas. Para el siguiente paso necesitamos de nuevo las piezas del patrón de papel que encontrarás en la hoja 2. Cada talla tiene su propia línea de contorno. Traza la línea de tu talla con un rotulador de color porque te facilitará el corte. A continuación recorta las piezas del patrón marcadas con las tijeras de papel. Ahora se prepara la tela para cortarla. Colócala estirada sobre la mesa con el derecho que después será la parte exterior del vestido hacia arriba. En el lado corto mide una distancia de 50 centímetros y márcala con un alfiler. A continuación dobla el borde largo de la tela exactamente en el alfiler y comprueba con el metro que la tela tiene la misma anchura por todas partes. Luego dobla el otro borde largo para que los orillos coincidan superpuestos. En los bordes en los que has doblado la tela se ha formado dos veces un doblez. En el plano de corte de las instrucciones encontrarás una descripción detallada de cómo colocar en la tela las piezas del patrón de papel. Para ello coloca las piezas del patrón en el lado marcado con el doblez, en el borde del doblez y sujétalas con unos alfileres alrededor. Al igual que en la mayoría de los patrones necesitarás también aquí márgenes de costura y dobladillo, ya que el patrón de papel sólo incluye las medidas acabadas del vestido. Dibuja los márgenes directamente al revés de la tela. Coloca la regla triangular en los bordes y traza en la tela con jaboncillo una línea paralela para los márgenes de costura y dobladillo a una distancia de 1,5 centímetros del borde del patrón de papel. Para que más adelante puedas distinguir el revés de la tela puedes marcarlo en la pieza con el jaboncillo de sastre con una pequeña cruz. A continuación puedes recortar las piezas del patrón por la línea de tiza con las tijeras de sastre. En el escote del vestido se coserán después unas tiras estrechas, las denominadas vistas ribetes, que sirven para rematar los bordes de forma bonita y pulida. Estas vistas, que son las piezas del patrón 3 y 4, se refuerzan con entretela para que el escote mantenga su forma. La entretela esliza por un lado y tiene muchos puntitos de pegamento por el otro, que se disuelven al planchar por el calor y pegan las capas de tela. Dobla la entretela por la mitad para que los puntos de pegamento queden hacia adentro. Fija con alfileres los patrones 3 y 4 al borde de doblez de la entretela. Y luego reporta con un lápiz y la regla triangular 1,5 centímetros de margen de costura alrededor de la entretela. Luego puedes recortar las piezas. Antes de planchar la entretela, coloca un trozo de tela por debajo para proteger la tabla de planchar. Ahora retira las piezas de patrón de papel de la entretela y desdóblalas. Después desdobla también las vistas de tela y ponlas con el revés, que después estará adentro hacia arriba. Coloca la entretela con el lado pegado hacia abajo exactamente en los bordes de las piezas de tela. Luego plancha la entretela aplicando una ligera presión y sin vapor durante unos 10 segundos. No deslices la plancha, solo presiona desde arriba, de lo contrario pueden aparecer arrugas. Dobla de nuevo las vistas por los cantos de doblez, con el lado derecho hacia adentro y sujeta con alfileres los patrones de papel. Para que luego sepas exactamente por dónde coser, reporta la línea de costura al revés de la tela. Para ello pon una tela suave sobre la mesa y extiende el papel de copia con el lado impregnado hacia arriba. A continuación coloca las piezas del patrón encima y ejerciendo una ligera presión, transfiere el contorno del patrón de papel con la ruedecilla dentada. Esto hará que el color del calco se impregne en la tela. Marca también los trazos horizontales en la pieza del patrón para saber por dónde seguir después. Ahora retira el patrón de papel de la tela y vuelve a prender las dos capas de tela superpuestas. Gira la pieza del patrón y transfiere el primer contorno para marcar también el otro lado. Hallarás instrucciones detalladas en el paquete del papel de copia. Haz lo mismo con todas las demás piezas del patrón. Para evitar que los bordes de las piezas de tela se deshilachen, hay que sobrehilarlos con una puntada en zig-zag. Prepara tu máquina de coser para ello. Consulta en el manual de instrucciones cómo enhebrar el hilo e insertar la aguja. Como más adelante coseremos las vistas al escote, no es necesario sobrevirar estos bordes. Coce a lo largo de los otros bordes con la puntada en zig-zag. Asegúrate de que la aguja siempre entra justo al lado del borde. Por último, corta con cuidado el exceso de tela en los bordes, sin pillar la costura. Ahora puedes comenzar con la confección. Empieza con las costuras de los hombros. Coloca los bordes superpuestos al ras y asegúrate de que el derecho de la tela, que luego estará por fuera del vestido, esté en el interior al coser. A continuación, fija los bordes con alfileres. Introduce siempre los alfileres por las dos capas de tela, preferiblemente al través del orillo, para no tener que sacarlos antes de coser. Ajusta tu máquina de coser para una puntada recta. Nuevamente, comenzamos con tres o cuatro puntadas hacia atrás para que la costura no se suelte. Luego, cose por la línea de costura marcada. Al final, cose de nuevo tres o cuatro puntadas hacia atrás. Cierra la otra costura del hombro de la misma manera. Seguidamente, plancha los márgenes abiertos. Desdobla las piezas del delantero y la espalda y colócala sobre la tabla de planchar. El revés queda arriba. Desdobla los márgenes de costura y plancha a lo largo de la costura. Ahora, prende con alfileres la vista delantera, es decir, la pieza 3 en la pieza 4 en la vista posterior. Los bordes estrechos quedan superpuestos al ras y el derecho de la tela queda otra vez por dentro. Cose por la línea de costura marcada y asegura de nuevo el principio y el final de la costura con puntadas atrás. Después, plancha los márgenes de costura abiertos. Sobrehila el canto exterior de la vista con la puntada en zigzag. Ya que no volverás a coser en este borde más adelante, de esta manera evitarás que se deshilache. El siguiente paso es coser la vista al escote. Para ello, pon el vestido con el derecho hacia afuera. Coloca la vista en el escote de manera que quede en los bordes interiores exactamente sobre el delantero y la espalda. Empieza por las costuras de los hombros y prende los cantos superpuestos. Aquí las costuras también deben coincidir exactamente al coser. Luego, cose la vista alrededor de la línea de costura marcada. Al final de la costura, vuelve a dar unas puntadas más sobre el principio de la costura. Para que la vista quede bien en el escote, piquetea los márgenes. Utiliza las tijeras para dar varios cortes en las curvas hasta poco antes de la costura. Pero no cortes en la costura. Gira la vista hacia adentro y empuja la costura hacia afuera completamente con los dedos para que en el escote no se formen bultos. Sujeta con unos cuantos alfileres. Luego puedes planchar el escote suavemente plano. Para evitar que la vista del cuello se deslice, cose el alrededor. Selecciona una longitud de puntada de 3 milímetros. Si tu máquina de coser no tiene líneas de guía en la placa de puntada, lo mejor es pegar aquí una cinta adhesiva a una distancia de un centímetro de la aguja. Ahora cose por fuera a lo largo del borde del escote. Al final de la costura pasa también aquí unas puntadas sobre el principio de la costura. Ahora es el momento de las costuras laterales. Pon superpuestos el delantero y la espalda, con el derecho de la tela en el interior. Primero prende con un alfiler las dos capas de tela en los trazos horizontales. A continuación, prende los bordes rectos largos hasta el dobladillo. La pieza superior queda abierta para la sisa. Después cose por la línea de costura marcada y asegura aquí los extremos de costura con puntadas atrás. Abre las costuras laterales con la plancha. Dobla la parte que ha quedado abierta para la sisa 1,5 centímetros hacia adentro por la línea de costura y plancha. Para las sisas, gira el vestido al derecho. El lado bonito queda afuera. Sujeta con alfiler en los márgenes de costura de los cantos abiertos que acabas de planchar. Para facilitar la costura de la sisa, retira primero el cajetín extraíble. Comienza la costura lateral con unas puntadas atrás y cose alrededor de la sisa a 1 centímetro del borde, pillando los márgenes de costura. Ya casi has terminado, solo falta el dobladillo. Plancha los márgenes en la línea marcada 1,5 centímetros hacia adentro. Fija el dobladillo por el derecho con unos alfileres. Por lo general, el dobladillo se cose casi siempre por fuera, es decir, por el derecho. Mide una distancia de 1,2 centímetros para la costura. Vuelve a pegar la cinta adhesiva para orientarte y cose por el borde del dobladillo. Asegura el final de la costura haciendo unas puntadas sobre el principio de la costura. Y tu nuevo vestido está listo, súper fácil, ¿verdad? Aparte también has aprendido a coser el escote con vistas. Ojalá hayas disfrutado y te esperamos en la próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!